de Alejandra y nos vamos a ir a Colombia donde se llora la acuerdió entre besos, rifas y piroteñas niños de la mitad de los mejores dejados toda la banda del Blanquito Hidalgo en esta noche vamos a bailar ahora Trapatón y TV que vengan los acordeones que vengan los de Colombia como dice niños de Inicia para el Chilocas y la tremenda clan oye como llegaron que bonita vaina las colombianas todos los lindos de la luz ahí estaban los mofos de Ojo de Agua esta canción se la va a dejar siempre con la máquina de estructura hasta San Nicolás Guadalupe San Felipe del Congreso Diego, el hostigoso no creo el X y los chullanos ajá oye San Pedro que bonita vaina las colombianas que bonito cubrebocas todos los chukis allá salen el monso siendo ciboleros para el morro, el blanco y el chocla la chicha ajá todos los chocla todos los mato todos los gritos casi cuaco sonreo el vindo allá para mofos martín vergnosa a la unión americana calaverudos casitas sonreo en el chaleque el lago para no les explus la que quieran marichuy la que quieran Choclos A huevo Ahí están los hombres Los hombres 18 Para la mona aventura Hidalgo Todos los mayores fans Allá para el cocoy y el mona Logra Carla Allá el matúa Oye San Gordión Dice Siempre y siempre Cautillos de Yavi Chay el negro El palo Chile Marra Cato y el vuelo Para Chucky Princess Rota Hay y el pollo Ciboleros Venga ese ritmo Para todos los niños A la calidad Lo veo Rolas Para venir El famoso basurí Para Chiquita la Bella Toma la perra Mira Para toda la organización Los barrios solideros Los barrios solideros Jajaja 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 Cinco mil Para morir El pequeño Danny La chula Sumalía Julapa Hidalgo Allá maravill Llamada Los chutaros De contra De Tlaxcala Desde Tlaxcala La Bella Para la pequeña Fanny y el pequeño Pepe Uruca es guapa Dale sabroso Fabricio Peña pequeño escalonriado para los cantallas Suena bonita Lila Y de afirmaciones Lila Lila TV Vamos cabrón El Simoney Estaba para Maicado El que casi no toma El Oscar y el Eliso Ahora nos acompañan los primos del silencio Para venir desde Madrid La pequeña Liana, Carlitos y Edwin Adrián, lanzados Para Jackie Y la pequeña Strix Dale sabroso Toma mi bandita del barrio de Casitas Casitas Arenal Desde hasta allá No me llora No me llora Vamos a los Marquitos y Manuelito X Chícanos de Toluca Vamos a los mercenarios 13 de Miguelita y el Güero La pequeña Carla Para la banda más fuerte Y la tocita forever Para Luis Para Lucy Toluca La máquina destructora Ajá Ajá El de Quil El de Quil Y el de Chayot Y el de Chayot El de Chayot El de Chayot Oye que están, que bonito cubrebocas chukis Los chukis y el morro siempre van allí milagres Ayer le di un buen saludo Gato, chugua, el morro Para mi me quiera Marichuy Lo que quiera Marichuy Vamos Que lo que es sabroso Esquina, esquina Caballos locos en tu cabina Pancho, chiquito, ay Que locos, el chucho Que lo robis, no a los guases Aquí en la Unión Americana Vamos Ahí está para Raulito Aguilar Para Raulito Aguilar La máquina de con nosotros Que bonito es lo bonito jóvenes